No, no tienen miedo, o sea, aquí todos los elementos están echados para adelante, obviamente como todos son seres humanos, tienen sus casas, tienen sus familias, ahí el problema, no es problema, más bien sería que la familia le traiga, oye, va a seguir trabajando, va a seguir trabajando, va a seguir lo que está pasando, pero muchos de ellos traen la camisa bien puesta, ahorita me lo estrenaron, van a echarle para adelante, la situación que ocurrió ayer y ayer, ya la autoridad investigará por dónde va el asunto o por qué sucedió.